Bien, entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio, que es justo lo que acabamos de leer. Entonces, recordemos que lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra psicótesis. Vamos a establecer la psicótesis nula y alternativa. Y pues, recordemos que la alternativa sale exactamente de la pregunta. Dice aquí, la media de la población es distinta a 20 años. Entonces, la media de la población es distinta a 20 años. Esa es mi hipótesis alternativa. Estoy grabando, Alexi. Sí. La hipótesis nula, pues, es simplemente lo opuesto de esto, lo contrario, que es que sea igual a B. Eso ya nos vamos, deberíamos de estar familiarizados ya con que esa es una prueba bilateral. Entonces, una vez identificado el tipo de prueba que vamos a hacer y las hipótesis, remarcamos los datos para tenerlos a mano. Tenemos la media muestral, que es de 26.33. El tamaño de muestra, que es 6. Y algo nuevo. Este GL, que son los grados de libertad. ¿Y por qué quiero yo grados de libertad? Bueno, porque como estoy utilizando algo correlacionado con la distribución T, la distribución T necesita grados de libertad. Entonces, recordemos que los grados de libertad es simplemente una unidad menos o un número menos que el tamaño de muestra. Por eso lo puse aquí a la parte. Inmediatamente usted sabe cuál es el tamaño de muestra. Los grados de libertad es uno menos. De ahí, pues, el parámetro supuesto sale de las hipótesis, es 20. Y mi desviación estándar muestra muestral. Es 2.73. Eso salió del problema. Y, pues, el nivel de significancia es de 0.025. Y, pues, un comentario antes de seguir con la solución mecánica del ejercicio. Y es que este tipo de ejercicios es el que probablemente sea el que más frecuentemente se encuentren al momento de utilizar esta herramienta de prueba de hipótesis. Y la razón es que normalmente uno no tiene información de toda la población. Uno lo que tiene es, toma unos cuantos datos, tiene cierta media de esos datos, calcula una decisión estándar y, pues, tiene una hipótesis que va a contrastar. Va a ver si esa hipótesis es cierta o falsa, basándonos en cuestiones meramente estadísticas. Este nivel de significación o de significancia, y este normalmente uno lo toma, porque, bueno, si se fijan acá en la tabla, voy a utilizar la de Z como ejemplo, pero el alfa que aparece ahí está relacionado con el nivel de confianza. Así que entre más pequeño sea el alfa, mayor confianza tenemos de que la prueba va a ser correcta. Entonces, uno normalmente lo escoge de tal manera que sea pequeño y, pues, ahí solamente queda el criterio del jefe investigador ver qué tan pequeño sea. Pero normalmente valores así como 0.25, 0.05, 0.1 son los más comunes. Entonces, tampoco hace falta mucha, mucho que decidir. Simplemente tomamos uno de los más comunes. En este caso, optamos por esto. Bien. Hecho el comentario, pasamos a la solución que, pues, básicamente consiste en calcular el estadístico de prueba y el valor crítico. El estadístico de prueba tenía esta fórmula, que es muy parecida a la que ya han venido trabajando, solo que con ese aquí. De hecho, es la misma fórmula del caso anterior. Exactamente la misma fórmula que hoy utilizamos en el caso anterior, solo que está relacionada con T. Esa es la diferencia entre el caso T3 y el 4. El 3 está relacionado con el... El 3 está relacionado con el estadístico de prueba ZP y el 4 con el estadístico de prueba TP. Sustituimos esos valores y, bueno, de hecho aquí creo que utilicé un poquito más de cifras decimales, pero eso no afecta mucho. Igual, pueden hacer el cálculo ustedes con solo las dos cifras que aparecen en el problema. Igual sale lo mismo. Quizás un poquito diferente este valor, pero no afecta mucho al criterio de decisión. Pero el caso es que 26.33 menos 20 queda 6.33 y 2.7325 entre raíz de 6. Esto de aquí es 2.73 entre raíz de 6. Debería de quedar 1.1145. Y esta división pues da esto. Les repito, creo que como aquí utilicé unas cuantas cifras de más, si ustedes las hacen solo con el... con lo del... del problema, quizás les salga un número diferente, pero no va a afectar el resultado. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión y la misma decisión. Bien, el caso es que tenemos nuestro estadístico de prueba y ahora vamos a calcular nuestro valor crítico. El valor crítico, de hecho, no es con... no es con Z, es con T. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Perdón, perdón, el valor crítico. Como la prueba es bilateral. Entonces vamos a tener igual dos valores críticos, uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. Y, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos valores críticos? Como todo esto está relacionado a T, entonces sacamos de los valores críticos de T. Ok. Y esta tabla es un poquito nueva, entonces vamos a observarla detenidamente. Entonces... Ok. Primero vamos a leerla así en grande y luego lo voy a acercar. Ok. Vamos a ver... Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es que en horizontal van a estar los valores de alfa. Los niveles de significación o de significancia van a estar aquí en horizontal en las primeras filas. De ahí, y aquí hacia abajo, son los niveles de... perdón, los grados de libertad. Solo que salió un poquito cortada la copia, entonces no aparece aquí exactamente grados de libertad. Pero sí, todos estos de aquí abajo, desde 1 hasta 100, son los grados de libertad. A ver, voy a acercarlo un poquito. Todos estos de aquí abajo y a la izquierda son los grados de libertad. Ahora bien, en los altos, fijémonos bien. Aquí dice unilateral. O sea que cuando sea unilateral vamos a seguir esta fila de aquí. Acá arriba es cuando es bilateral. Que es el caso que nos interesa ahorita. Entonces, esta que es bilateral. Y tenemos que buscar nuestro nivel de significancia. Nuestro nivel de significancia era 0.025. Lo buscamos en bilateral. Aquí está. Es esta columna la que me interesa. Ahora, ¿cuántos grados de libertad tenía? Pues podemos revisar y ver que tenía 5. Entonces, estoy en 5. Y era este. Este, ¿verdad? No estoy... Sí, ese es. Sí, 3.163. 3.163. Vamos a ver si lo coloqué bien. Es de 0.35. Déjame revisar, que creo que lo escribí mal. Es que puse el de al lado, Lick. Ah, es cierto. Puse el de... No, sí. Lo que pasó fue que en el... Es que yo tomé, por equivocación, cuando estaba desarrollando las diapositivas, tomé el 0.25 de acá. Por eso me salía ahí 2.571. Eso está malo. Y es con el de bilateral. Entonces, es con este. Dice este. 3.163. Y había tomado... Había tomado... La columna 11, la búscale. Columna 11. Es que no están rotuladas, pero vamos a ver. Es la 11, creo, ¿verdad? Sí, en la 11. Sí, aquí. O sea, mi error fue en la presentación, fue que lo tomé de aquí, de la unilateral. Pero es de la bilateral. Lo importante es que aquí en la clase ya vimos cuál es la correcta. Entonces, ahorita lo corregimos. 3.163. Iba a corregir allá. Correcto. A ver. Columna 11, inciso 2. Vamos a ver. En la columna 11, que es la que corresponde en bilateral a 0.025, y grados de libertad 5. Y siguiendo esta fila. 3.163. ¿Una pregunta, Lee? Sí. Y los grados de libertad, que dice usted, los sacó de 5, dice usted, pero ¿dónde está reflejado? En la tabla, ¿verdad? Pero allí en este problema. Sí, eso lo comenté hace un poquito antes. Y justo aquí. Inmediatamente nosotros tenemos el tamaño de muestra. Sacamos los grados de libertad. Ahí está. Gracias. Bien. Bien. Un poco más. Vamos a poner la función de T. T. T aquí. ahí está eso va a quedar reflejado en lo que usted graba ¿verdad? lo que está poniendo ahorita y luego voy a hacer los cambios en la diapositiva y la voy a subir corregida entonces ya tenemos nuestros valores críticos y nuestro estadístico de prueba entonces este de aquí de la izquierda es el negativo 3.163 y este de aquí de la derecha es positivo 3.163 negativo 3.163 y positivo 3.163 ok ahora nuestro estadístico de de prueba no, antes de eso mejor ubiquemos nuestras regiones de rechazo así es más fácil tengo dos regiones de rechazo ¿y por qué tengo dos? ¿por qué bilateral? y una de no rechazo entonces de ahí es cuando es bilateral es sencillo verlo porque si hay dos regiones de rechazo es una con cada una de estas y la de no rechazo igualmente las dos más pequeñas son las de rechazo y la más grande es la de no rechazo entonces veamos ¿dónde queda este valor de aquí? 5.67 ¿dónde lo ubicarían entonces? primero díganme si está en una región de rechazo o de no rechazo 5.67 en región de rechazo correcto ¿en cuál de las dos? ¿la de la izquierda o la de la derecha? izquierda izquierda ¿la de la izquierda? sí, no puede ser la de la izquierda porque la de la derecha porque es positivo correcto ah, cierto estos valores son negativos es cierto estos valores son positivos entonces digamos que está por aquí como les digo aquí no hay que ser muy precisos de si está o no en ese lugar lo importante es el lugar lo importante es si está a la derecha o si tiene una región de rechazo o no y 5.67 entonces ya con esto concluimos que está en la región de rechazo por lo tanto nuestra decisión es ¿cuál? nuestra decisión sería rechazar si está en la región de rechazo pues nosotros rechazamos ¿y a quién rechazamos? rechazamos a H0 la nula H0 entonces vamos a ver vamos a limpiar un poquito entonces la decisión es se rechaza la hipótesis nula entonces de hecho aquí no es puede ser la hipótesis alternativa es verdadera es decir existe evidencia estadística para afirmar que la media de la edad de la población de madres es diferente de ahí entonces eso es lo que eso es lo que queríamos probar y esta es la prueba de hipótesis completa y bueno vamos a ver el último caso y ya con este vamos a terminar la la clase de hoy una consulta en el examen va a poner que describamos la decisión final si vamos a ver o sea que la describamos o sea no sé si va a ser parte de los escritos finales si hacemos ejercicio en físico ok lo que voy a hacer para facilitar la revisión es que como al final la decisión estadística son una de dos posibilidades la decisión estadística son una de dos posibilidades se rechaza H0 o no se rechaza entonces eso lo pienso poner como una lista desplegable y que digan ahí ustedes líen o se rechaza o no así se evita inscribirlo solamente lo seleccionan ok y a partir de ahí la conclusión igual vamos a voy a poner las correspondientes o sea cuando hacemos el planteamiento del ejercicio y lo del final de eso siempre lo va a querer que lo dejemos así o o como en lo que en lo que van a dejar escrito como yo les voy a poner esto y lo que no tienen que colocar lo que sí tienen que colocar es esta parte es crucial esta parte no puede faltar todo lo que hacemos en esta parte de aquí no puede faltar en la parte escrita del examen es decir las hipótesis yo les voy a dar ahí para que ustedes las las hagan pero básicamente lo que se ve lo que quiero que pongan en el examen es estas dos las hipótesis y todo el procedimiento que hacemos aquí el estadístico de prueba el valor crítico y colocarlos en la gráfica eso es básicamente lo que tiene que ir en la parte escrita revisamos entonces el último caso este es el último que va a entrar hay más casos podemos hacer pruebas de hipótesis para diferencia de media y analizar todas las posibilidades que se conozca la dirección estándar o no podemos hacer diferencia de proporción podemos hacer todos esos casos que vimos con intervalos de función se pueden hacer aquí pero como ya lo estamos viendo ahí vamos a a reducirlo solo a esto para no cargar demasiado el examen y pues bueno en este caso el estadístico de prueba está dado por esta forma de aquí que vean que es algo parecido a lo que teníamos antes la división estándar de la proporción muestral era P era P por Q era P por Q entre N todo eso en raíz cuadrada entonces esta parte ya practicamos un poco cómo calcularla bien entonces vamos a ilustrarlo con este ejercicio en el cual decimos que se encontró una que en una muestra de 3.980 mujeres 63 presentaron anormalidades en tejidos que podrían conducir a un cáncer entonces eso es información muestral todo es de la muestra y pues queremos ver si es posible concluir en la población muestreada más del 2% de la población de mujeres más de la redundancia presentan anormalidades en esos tejidos que se analizaron con un nivel de significación de 0.4% entonces antes de seguir saben que aquí no estamos haciendo ninguna distinción de que si N es mayor que 30 o no pero o sea básicamente hablar de una proporción tomando menos de 30 personas de hecho tomando menos de 100 personas es un poco dudosa por decirlo así o sea multiplicar una investigación en una respecto a una proporción solo con 100 personas por decirlo así es un poquito da para dudarlo por decirlo así tiene que ser más entonces ya o sea no voy a decir exactamente mayor que este valor pero tiene que ser una cantidad grande relativamente o sea en este caso 3.980 es una cantidad de personas en este caso que pueden representar una población pero si aquí hubiese puesto yo 20 mujeres realmente no no da una una muestra de lo que puede suceder en realidad entonces eso sí es el único comentario que aquí estos valores normalmente suelen ser grandes más grandes de los de que solo 30 que si no no es representativo ¿verdad? correcto perfectamente de si tomamos como decía por ejemplo 20 mujeres puede ser que ninguna de las 20 tuviese las normalidades que presentan aquí en el problema y pues eso no significa de que no existe el problema simplemente que nuestra muestra no funciona hay que hacerla más grande en efecto no sería representativa y pues el esquema de solución en este caso aunque cambiamos a proporción la idea sigue siendo la misma plantear las hipótesis que pues están dadas la alternativa está dada por la misma pregunta más del 2% de la población presenta anormalidades en estelidos entonces queremos que la proporción sea mayor que el 2% la hipótesis alternativa proporción mayor que 2% que esto sí tenemos que hacerlo siempre cuando es proporción los porcentajes los dejamos como decimales entonces la hipótesis alternativa es P mayor que el 2% en decimales esto lo opuesto está dado por esto bien y la prueba pues ya podemos ver identificar perfectamente que es unilateral superior bien mantengamos el micrófono cerrado bien entonces ahora que vamos a ocupar aquí la vamos a ocupar básicamente estos datos de acá este que es la proporción muestral el tamaño de muestra y la el parámetro supuesto este parámetro supuesto igualmente sale de acá y ahora vienen estos dos el que el NSA 3980 eso es fácil de ver pues se dice que en una muestra de 1980 mujeres entonces el tamaño de muestra se ve que es eso ahora esto de aquí es la proporción de la muestra entonces dice que de esta cantidad 63 presentan las anormalidades que dice acá entonces son 63 de esta cantidad entonces sacamos la proporción recuerden que la proporción es básicamente la frecuencia relativa que se estudió en estadística descriptiva que es la cantidad que hay entre el total y ahí sale 63 entre 1980 que nos da esta cantidad 0.01 58 es una proporción que ya hemos estudiado antes y que también en estadística descriptiva es la frecuencia relativa y pues el nivel de significancia es de 0.04% 0.4% que en decimal es 0.004 y ahora bien el estadístico de prueba tiene que ser un poquito cortado pues ya teníamos la fórmula bueno escrito un poquito un poquito un poquito un momento dentro de la raíz y va dividido entre ok entonces todo esto ya nosotros lo conocemos la proporción muestral la calculamos si es 0.01 58 el parámetro supuesto la proporción supuesta también ya la teníamos 0.02 y pues ahora tenemos una raíz cuadrada de luego va p sub 0 el parámetro supuesto es 0.02 luego uno hace la resta ahí rápidamente 1 menos esa cantidad esa la pueden hacer así en calculadora o antes de hacer cualquier cálculo solo hacen 1 menos 0.02 dada 0.98 y todo eso dividido entre n que es 3.980 y ahora bien la parte de acá arriba nos dan negativo 0.0042 y aquí abajo es importante que si nuevamente nosotros tomábamos 4 cifras decimales aquí vamos a tomar todas las que la calculadora merece y si tenemos que tomarlas todas y la razón es que bueno si aquí solo tomáramos 4 nos quedaría 0 y no podemos dividir entre 0 entonces aquí lo que tenemos que hacer es tomar todo lo que nos diera calculadora aquí en la mía me dio 0.000 son 5 0 49 24 entonces aquí son todo lo que me dio la calculadora saco raíz cuadrada y ahí me quedó 0.0022 y hago esta división que como no sale aquí vamos a hacerla así manualmente solo para ver cuánto queda entonces es negativo 0.0022 negativo 0.0042 entre 0.0022 eso es negativo 1.9090 9091 redondeado negativo 1.9091 ok entonces y luego sacamos nuestro valor crítico que bueno pues se fijan la estadística de pruebas con Z entonces me voy acá mi mi tipo de prueba era mi lateral superior entonces mi mixto y el nivel de significación era 0.004 0.004 o sea que es esto 0.004 unilateral superior es 2.65 y ahí sale esta cantidad está bien entonces a ver este número 2.65 y ahora veamos de rechazo y no rechazo ¿Cuál sería la de rechazo? La gris Correcto, sería la gris, pero bueno, como cuando ustedes la dan no la van a tener coloreada de gris lo que tenemos que ver es que es la más pequeña ubicamos este número aquí con toda esta línea y la más pequeña es la de rechazo o sea que cuando ustedes hagan este dibujo ustedes, bueno, de hecho si lo pueden ver como la gris si consideran esto de aquí así que si se está bien de hecho pero igual si la hacen a mano es la más pequeña entonces la de no rechazo es esto lo último que vamos a hacer es ubicar esto negativo 90 1.9091 ¿Qué es? como es negativo va en este lado de aquí en el izquierdo entonces digamos que es por aquí vamos a ver negativo negativo 1.9091 entonces nuestra decisión sería ¿Cuál? No podemos rechazar y sería no rechazamos entonces H0 bien nuestra decisión es no rechazar H0 y pues si no se rechaza entonces la hipótesis nula puede ser verdadera lo que en este contexto significa que es posible que la proporción de mujeres de la población que presentan las anormalidades en los tejidos que conducen a un cáncer sea menor o igual que 0.02 ahora ¿Por qué esto? Ah bueno aquí no hay no hay pérdida recordemos quien es H0 que la proporción sea menor o igual que 0.02 entonces de ahí es de donde sale ese menor o igual que 0.02 es justo lo que escribimos en H0 pero con palabras y hasta aquí entraría el examen entonces no sé si hay alguna pregunta ¿Y el trabajo licenciado que vamos a hacer? Sí les había comentado que el miércoles o sea mañana Ah mañana lo vas a subir Sí Mañana lo sube Sí hoy le voy a colocar la los beneficios de este tema como ya lo terminamos pues ya lo pongo y ahí les queda todo Entonces ya mañana no va a dar clase el I? No ahí solamente que ¿Yo? No mañana no en todo caso si hay muchas dudas con el proyecto que los jueves podemos reunirnos unos 15 minutos para platicarlo más a detalle Ok Con esto se va a plantear que está en la plataforma solo quiere las respuestas no procedimientos En la plataforma solo las respuestas y ustedes tienen que hacer el procedimiento para asegurarse de que llegan a las respuestas Como ya la plataforma les dice si está bien o no Entonces saben si En los ejercicios del examen si quiere procedimientos Sí En ese sí Igual que en el parcial Pero dijo usted qué parte ¿Verdad? Dijo lo más importante que sacara De este tema ya les comenté cuál era lo más importante Y usted dijo que hay dos partes la campana ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el examen Nick? No lo he pensado pero creo que van a ser tres horas Y lo que Lo que tenía pendiente de comentarles es que la reposición y el último día para la reposición y el último día para enviarlo en el proyecto tiene que ser el 25 porque es el último día de clases ya el 26 es el último día de subir notas entonces tiene que ser el 25 de agosto para el proyecto Sí el proyecto y la reposición y de la reposición va a ser de en la hora de examen por favor el micrófono la reposición entonces va a ser exactamente en la hora de la clase va a ser de 6 a 8 y dependiendo el examen puede ser que sea 8 y medio eso va a depender de qué tan rápido lo terminen le puedo ser un poco flexible al final del tiempo pero sí vamos a empezar a las 6 ¿Cuántos ejercicios va a poner en el proyecto? En el proyecto no van a ser creo que 2 van a ser cortos se pueden hacer en un día lo podrían hacer si trabajan como van a ser en grupos creo que van a ser de 3 entonces en un día pueden salir de eso Buenas noches licenciado ¿lo podemos hacer por afinidad? Sí de hecho es recomendable que vayan haciendo los grupos de 3 personas por afinidad y luego les voy a comunicar o les voy a pedir a solicitar esa información Ok Gracias ¿Cuántos temas entran Nick? ¿Cuántos temas? Dígame repíteme por favor ¿Cuántos temas van a salir en el examen? En este segundo parcial pues los 3 temas que vimos distribución muestral intervalo de confianza y prueba de hipótesis Iniciado ¿Cómo es que dijo usted? ¿Va a empezar desde las 6? Sí A las 6 pm empezaría la reposición Ah la reposición En nombre de Jesús que nadie más de reposición Sí Ojalá que tenga día libre Ay De toda la teoría de la teoría que vas a estudiar es la que estuvo dando ¿Verdad? En las clases Sí El examen sería la misma dinámica ¿Verdad? ¿Estaría abierto el domingo hasta qué hora? Sí Creo que va a ser de 10 a 10 de 10 a 10 pm Ah ok Y para mandar los ejercicios resueltos del examen ¿Nos va a dar tiempo también o en las 3 horas? No Igualmente que en el anterior parcial va a haber como media hora después de que terminen el examen para que lo escaneen tranquilamente y lo sumen Ok Y que con respecto a la reposición ¿Se tiene que pagar? No Tengo entendido yo que no Sí habían dicho que no y así como es virtual ¿No? Entonces el proyecto se entrega el 25 pero dijo que nos iba a dar un ejemplo de cómo trabajarlo en Excel Sí Sí eso sería el 24 en todo caso o vamos a organizarlo bien ahí porque sí queda bastante cosas por hacer ¿Y no lo podría hacer el viernes? Podríamos considerarlo Vamos a ver Sí Sí porque muy rapidito de un día para otro Ahorita vamos se va a cortar la reunión entonces voy a abrir otra solamente para hacer alguna duda extra algo breve quizás cinco minutos Ok Vamos a seleccionar ¡Gracias!